Muchas muestras de Pesara han habido en Talcahuano esta jornada por la muerte sorpresiva de Oscar Jurel Herrera, el ídolo de naval de Talcahuano. Muchas personas han llegado a su velorio y mañana serán sus funerales. Vamos a ir de inmediato en vivo y en directo con el periodista Christopher Espinosa al Estadio Cup, donde además está jugando Guachipato y la Udeconce por Copa Chile, para comentar no solamente lo de ese partido, sino que también lo que ha sucedido en el día después de la muerte del gran Jurel Herrera. Christopher, buenas noches. ¿Cómo estás Francisco? Muy buenas noches. Así es, nosotros envió hoy en directo desde el Estadio Cup de Talcahuano. A esta hora la Universidad de Concepción vence por 1 a 0 a Guachipato en el Estadio Cup. Guachipato es el local, la Udeconce está en ventaja gracias a un gol en el minuto 33 de Fernando Manríquez, quien abrió la cuenta de tiro libre. Pero obviamente el tema de conversación en las cerca de 1.500 personas que hay apostadas en este recinto deportivo fue la sorpresiva muerte de Oscar Jurel Herrera, a quien a esta hora velan en la comuna de Hualpén y que esperan sus funerales, que serán mañana a partir del mediodía. Tendrá un responso en la iglesia donde lo están pelando. Diversos actos, homenajes que se van a realizar en el Estadio El Morro de Talcahuano. Ya hay instituciones que confirmaron que van a presentar distintos homenajes. Es el caso de la Municipalidad de Talcahuano, el caso de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que ya comenzó con esta ronda de homenajes, acá precisamente en el CAP, rindiendo un minuto de silencio en memoria de Oscar Jurel Herrera, quien recordemos falleció la tarde de ayer, producto de un paro cardiorespiratorio al interior del hospital Las Higueras. Pasemos a revisar lo que fue el trabajo que realizó nuestra colega Anita Mena en el lugar donde se realiza el velatorio de Oscar Herrera, este ídolo, el ídolo máximo del club naval de Talcahuano. Todavía no lo puedo asimilar. Yo, es una cosa que deberle un día para otro y que le haya pasado esto. Palabras que grafican el profundo dolor de la familia del querido Oscar Jurel Herrera, cercanos que a pesar de estar acompañándole en el velorio, aún no pueden creer su partida. El exfutbolista falleció este lunes en el hospital Las Higueras luego de sufrir un infarto, dejando una huella imborrable para todos quienes lo conocieron, sobre todo por su gran pasión, el naval de Talcahuano. El Oscar llevaba a Naval en su corazón. Era una cosa que no podía dejar a su naval. Él era coordinador del primer equipo, era utilero, era ayudante técnico, él hacía de paramedics, hacía de todo, 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 todo. Entonces, ahí se sentía el cariño, de repente Naval lo llamaba y decía, hay que hacer esto. Y ahí viajaba él, viajaba a Santiago por un día y volvía. Por lo rápido y escurridizo en la cancha se ganó el apodo de Jurel Herrera. Además, por su destacada carrera, se convirtió en hijo ilustre e ídolo de Talcahuano. Sus compañeros en el fútbol también llegaron a su velorio en la iglesia evangélica Bautista el Redentor. Bueno, hasta la semana pasada nosotros jugamos un último partido de jugadores de naval en San Pedro, un cuadrangular que se hizo. Y fue la última vez que estuve con él en la parte deportiva. En la parte amistad hace cinco días atrás más o menos. Pero nadie pensaba esta noticia, esta lamentable noticia. Un día muy amargo el día de ayer. Jugamos todas las series inferiores. Debutamos juntos en el primer equipo. Llegamos al Club Deporte Naval por ser jugadores con proyección. Lo llevaron a una pensión. Tuvimos como 10 años en una pensión. Y su fiel hinchada navalina también sufre la partida del gran ídolo del club. César no dudó en llegar hasta el velorio y emocionado recordó al gran Jurel Herrera. En realidad, mire, estoy tan apenado que es difícil expresarme, pero esto los tomo todos de golpe. El domingo estuvimos en el estadio celebrando el triunfo ante Lota. Y esto es así en la vida. Estoy esperando que esté en el cielo junto a todos los navalinos que han salido. Copa América y el proceso del Mundial del 82 disputó por la selección chilena el gran referente de naval, quien tendrá una despedida como se la merece, con un gran homenaje que se le rendirá este miércoles 7 de octubre a las 13.30 horas en el Estadio El Morro. Efectivamente, la disposición nuestra, que mañana, a contar de la una y media del día, mañana miércoles, esté a disposición el Estadio El Morro, su cancha, para la última despedida de quien fuera un astro de naval, pero también de la selección chilena. Así que eso mañana miércoles ocurrirá en nuestro Estadio El Morro. Un homenaje que eso sí los propios dirigentes del club pretendían entregarle en vida al querido Oscar Herrera, pero el retraso en las obras del Estadio El Morro junto a su sorpresiva partida no lo permitieron. Lamentablemente por el tema de dilatación de los tiempos de la entrega del estadio, estaba listo un homenaje que se le iba a realizar en vida, don Oscar, la tribuna oficial del Estadio El Morro iba a llevar su nombre. Lamentablemente no ganó la partida don Oscar y no alcanzara a disfrutar ese reconocimiento. Un hombre muy modesto, muy humilde, pero con profundas convicciones y creo que eso se lo estaba irradiando de una u otra manera a esta generación nueva de jugadores de naval. Nosotros sentimos profundamente esta pérdida porque él estaba jugando un rol fundamental en este nuevo proceso que naval estaba llevando a cabo. Este miércoles a las 12 del día se realizarán los funerales del ídolo navalino con un responso en la Iglesia Bautista El Redentor de Hualpén para luego ir hasta el Estadio El Morro de Talcahuano donde todos los choreros podrán rendirle un homenaje y último adiós al Jurel, quien descansará en el Cementerio 2 del puerto. El itinerario del servicio fúnebre de Oscar Herrera comenzará al mediodía ahí en Hualpén, luego se trasladarán en caravana rumbo al Estadio El Morro donde, como comentábamos anteriormente, se realizará una serie de homenajes para partir cerca de las 15 horas rumbo al Cementerio 2 de Talcahuano donde descansarán los restos de este emblemático jugador del puerto también reconocido a nivel nacional no solo por el apodo de Jurel Herrera sino que porque él jugó efectivamente en la selección chilena conformó el plantel que llevó a Chile a España en 1982 no pudo jugar pero sí estuvo en España como integrante de aquel plantel no jugó porque tenía una fractura al peroné que lo marginó de haber disputado algún encuentro en aquella cita mundial una serie de homenajes a la cual la ANFP también se va a sumar comenzó, como comentábamos al comienzo de este despacho con un minuto de silencio aquí en el Estadio Cup instancia que se va a repetir en el resto de los recintos deportivos aún no está claro si efectivamente en el partido Chile-Brasil va a haber un minuto de silencio